Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gustavo Polanco y hoy quiero hablarles de las caricaturas parte 2 Vamos a utilizar hojas de papel, lápiz y borrador Dibujemos las manos Como ya sabemos, nuestras manos tienen 5 dedos, pero es usual en los personajes de caricatura quitarle el dedo medio y quedarnos solo con 4 Comenzaremos haciendo un pequeño círculo en el papel, seguido por un cuadrado en la parte superior Esa forma cuadrada la vamos a dividir en 3 que serán nuestros dedos, agregando posteriormente el dedo pulgar Y así tenemos la base para dibujar la mano del personaje, ya solamente queda hacerle los detalles con un lápiz más oscuro Otra forma de hacerlo es usando un corazón en lugar de un círculo Y esto nos ayuda para dibujar los pliegues que están en la palma de la mano De igual forma se hace una estructura cuadrada en la parte de arriba para los dedos La cual se divide en 3 y se le agrega luego el dedo pulgar De igual forma ya solo nos queda repasar los bordes y definir la forma que queremos darle a los dedos En este caso los separé un poco Y como ven puedo hacer los pliegues de la palma Ya dibujamos la mano por la parte interna, vamos ahora con el exterior de la mano Para la estructura inicial a partir de ahora vamos a usar el corazón De igual manera se hace el recuadro para los dedos y se divide en 3 Le agregamos el pulgar La diferencia en este caso es que estamos dibujando del reverso de la mano Por lo tanto podemos dibujarle las uñas a los dedos Con esta sencilla técnica solo cambiando la posición y la dirección de los elementos iniciales Las posibilidades son infinitas Ahora dibujaremos los pies Vamos a comenzar con un pie de perfil Y para ello vamos a hacer un pequeño triángulo en el papel Hacemos un pequeño círculo dentro que va a ser el tobillo del pie Hacemos ahora un rectángulo largo unido al tobillo En el otro extremo del triángulo En el otro extremo del triángulo haremos un pequeño círculo que será el pulgar del pie Teniendo la estructura básica procedemos a contornear el pie Hacemos un círculo para el talón Como podrán ver estoy cortando el triángulo que hicimos inicialmente Y extiendo la línea para la pierna Luego la parte frontal de la pierna Y bordeo lo que es el pulgar del pie Importante en la parte de acá abajo Solemos tener una curva o puente en la planta del pie La unimos con el pulgar Y listo Ya solo nos queda agregar la uña del dedo Bien, dibujaremos el mismo pie pero visto desde hoy Iniciamos lógicamente con el mismo triángulo Y repetimos el proceso El círculo para el tobillo Y el rectángulo para el hueso de la pierna La diferencia aquí es el pulgar Que esta vez va a estar detrás de los otros tres dedos Hacemos un pequeño cuadrado que serán los tres dedos restantes Y un pequeño círculo arriba Para el pulgar Contorneamos y le damos forma al pie Y ahora dibujamos los dedos más pequeños La parte trasera de la pierna El talón Y nuevamente la curva en la planta del pie Hacemos dos pequeñas curvas para marcar la protuberancia del tobillo Dibujaremos los pies y las piernas vistas de frente Y comenzaremos con dos rectángulos largos y delgados Seguido por dos círculos en la parte superior Que serán las rodillas de las piernas No las dibujé en el centro del rectángulo Sino ligeramente hacia afuera de cada uno de ellos Ahora en la parte inferior Dibujaremos dos pequeños círculos Que serán los tobillos del pie En este caso contrario Los tobillos van en la parte interna De los rectángulos Seguido por unos trapecios Que le darán la base al pie Uno a cada lado Y luego un pequeño espacio cuadrado Para los dedos del pie Hacemos dos semicírculos en la parte interna de las piernas Que serán las pantorrillas Ahora sí Vamos a contornear los pies Comenzamos por las rodillas La parte frontal de la pierna El pie, la parte superior Y dibujamos los dedos Primero los pequeños Y luego el pulgar El talón El tobillo Y la parte trasera de la pierna La pantorrilla Dibujamos las uñas Y hacemos lo mismo Con la otra pierna ¡Gracias! 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 Practiquemos lo aprendido En estas dos clases de caricaturas Tengo dibujado el cuerpo de un personaje Que está en la playa Vamos a dibujarle la cabeza Siguiendo los patrones Que aprendimos en la clase anterior Comenzando desde luego con un círculo Y la mandíbula Hacemos la cruz Que nos va a dar la base Para la nariz Y con esto Ya solo queda entonces Rellenar los detalles Hacemos ahora los brazos Y una mano pequeña Al costado derecho del personaje Comenzamos con un corazón Agregamos los dedos Y podemos contorner La otra mano La haré saludando Para que se detalle bien La forma de la mano Que hemos practicado Hacemos un pequeño rectángulo Para el antebrazo Un círculo para el codo O articulación Otro pequeño rectángulo Y procedemos a hacer La estructura base de la mano Un corazón Un cuadrado Y el pulgar Vamos ahora con las piernas Como hicimos anteriormente Empezamos con los rectángulos Largos y delgados Agregamos las rodillas Agregamos los tobillos Dos trapecios Para los pies Un rectángulo a cada lado Que nos va a dar El área de los dedos Y comenzamos a contornear Y bien amigos Eso es todo por la clase de hoy En la próxima clase Veremos como darle personalidad A la caricatura Si te gusto el video Dale like Y compártelo Y no olvides suscribirte a mi canal Si quieres ver más Sobre mi trabajo artístico Puedes visitar mi perfil Y en Instagram Polanco Art Studio Nos vemos el próximo viernes